Hola que tal bienvenidos a Dere Piña historia de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual comenzamos Como se pudieron dar cuenta en el título del video hoy vamos a hablar de la hoja de coca Bueno no se si en el título de video fue claro pero pues ese es el tema de hoy Porque la pregunta es la siguiente Se puede registrar en Colombia marcas con la palabra coca y la respuesta es la siguiente Es difícil que dejen que se hagan estos registros sencillamente porque coca cola es una marca notoria Por ejemplo si son bebidas carbonatadas o sea gaseosas o refrescos Es muy difícil que lo dejen hacer digamos porque pues está en la misma categoría de coca cola Hay varias cosas que lo ponen a uno a pensar en este asunto Coca cola es una marca mundialmente reconocida y sin ellos estar oponiéndose al registro de las marcas No van a dejar que hayan registros con nombres muy similares Ocurrió con el caso de coca set Coca set es una marca de una empresa que tiene Fabiola Piña Cue una indígena Paes del Cauca Bueno la empresa que ya tiene Intentó registrar la marca coca set Y aunque se opuso otra empresa pues finalmente la superintendencia de industria y comercio a través de me imagino que la delegatura de signos distintivos No permitió hacer el registro precisamente porque coca cola es una marca notoria Y yo he visto uno que otro registro con la palabra coca pero pues la verdad no conozco bien la naturaleza de los productos Pero si uno mira en el CIPI que es como el sistema que tiene la CIC la superintendencia de industria y comercio de acá de Colombia Casi todas las marcas que hay son de coca cola Ahora aquí hay un problema que va más allá de la empresa coca cola y es el siguiente Hay un vacío legal enorme con respecto a permitir que se produzcan Que se elaboren más bien productos a base de coca Porque existe el tabú grandísimo que todo lo que se haga a base de coca es cocaína Y no, hay productos fitoterapéuticos como tés, no sé, pomadas Y todo tipo de medicina que se deriva de la coca Ahora, los indígenas en su tradición utilizaban la coca como alimento que les daba energía después de hacer sus labores Entonces ellos cultivaban la coca con otros fines muy distintos Como lo dije anteriormente, fitoterapéuticos y medicinales Pero es algo que en el consciente colectivo no lo manejamos así Y las leyes tampoco Acá en Colombia en el año de 1986 se sacó un estatuto anti estupefacientes Que era la ley 30, la ley 30 de 1986 Entonces ahí se estuvo regulando inclusive el consumo de drogas lícitas Como es el caso de la cerveza y los licores También el consumo de tabaco Entonces así las cosas Siempre ha quedado ese vacío legal Porque pues obviamente digamos La cerveza se hace la cebada Pero la cebada también tiene otros fines Y el cultivo de la cebada no es ilícito Porque obviamente la cerveza está legalizada Pero como la cocaína no está legalizada Entonces se estima que todo lo que se haga A partir de coca Tiene un objeto ilícito y una causa ilícita Lo cual vicia pues este tipo de negocio Entonces La verdad es una lucha legal que tienen los indígenas Como lo tiene Fabiola Piñacue Ahora pues yo leí en el tiempo y leí en las dos orillas Un artículo que decía Indígena le gana batalla legal a Coca-Cola Pues la verdad No tienen registrada la marca Pero si tengo entendido que tiene licencias de Invima Y pues esto es importante Que ya en cierta manera Les están dejando comercializar sus productos Ahora hay un decreto Que es el 11.56 de 2018 Donde se está regulando El uso de plantas tradicionales Para fines fitoterapéuticos En cierta manera Por este lado pues Se puede utilizar Tal vez por esta razón Estos productos pues no se venden en almacenes de cadena Pero si se pueden vender en tiendas naturistas La cuestión es que El camino a recorrer es grande Y las batallas que hay que librar son muchísimas Ojalá estos indígenas Que hacen estos productos A partir de Coca como Coca-Nasa Como Coca-Nasa y la misma Coca-Z Puedan legalizarse Eso es lo ideal O sea si están en el marco de la legalidad Pero existen muchos vacíos legales para su comercialización Ojalá Se imparta un marco legal que permita su comercio Pues estamos hablando también que es medicina O sea no es solo este alcaloide, este narcótico Porque también estamos hablando de productos que son buenos para la humanidad Así las cosas hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Y si es así espero ese like Y la activación de la campanita Para que YouTube les notifique de primera mano Todo mi contenido Para que ustedes sepan cada vez que yo saco un video nuevo Así mismo me recomiende para que lleguemos a más personas La idea es que mucha gente conozca lo que yo estoy haciendo Nos vemos en otra oportunidad con más historias de propiedad intelectual Ya saben los enlaces a mis redes sociales y mi página web Están en la descripción de este video Chau chau bye bye